¡Hola! Nada más quería darte una bienvenida a la comunidad y vaya, vaya, qué hermoso cuello tienes ahí. ¿De veras, Vlad? ¿De veras? ¿De veras? ¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sims 4 Reto Not So Very. Y en el episodio anterior, pues, este, nuestro querido Jay Huntington, al parecer, no se estaba utilizando por el dinero, solamente quería el dinero. Entonces, entonces, hoy, hoy, pues, vamos a visitarlo, vamos a tratar de vengarnos de Jay Huntington. Todavía no, porque Alicia tiene que ir al trabajo, este, tiene que ir al trabajo a las 10 de la mañana y ya son las 8 y media y todavía no termina de descansar. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y se me olvidó en el episodio anterior que teníamos que mandar las piedritas al Geo Council, se me olvidó por completo. ¿Puedo agarrar este y dejarlo por acá? ¡Mira, un Sim! ¡Un Plant Sim! ¡Hola, Plant Sim! ¿Cómo estás? Ok, este, bueno, vamos a agarrar este, el conservateur momentium term, y lo vamos a poner por aquí para que se vea súper lindo. Genial. ¿Jay Huntington? No, tú no eres Jay Huntington. Ok, este, bueno, vamos a adelantar aquí el tiempo. Josie tiene que ir a trabajar, qué pena, qué pena, levántate, Alicia, mi querida Alicia. Yo sé que estás tensa, yo sé que estás tensa. ¿Quieres ver la tele un ratito? O bueno, mira, juega un ratito. Play game, bleak block, ándale. Tienes 10 minutos, si corres, alcanzas. ¡Diantres! Ni modo, Alicia, no alcanzaste. Con la pena del mundo, con la pena del mundo. Ok, bueno, vamos a, vamos a ver si podemos alcanzar a terminar las cosas del trabajo rápidamente. Este, y si alcanzamos, entonces nos ponemos a hacer algo divertido. Sale, nos ponemos a jugarle bromas a nuestros compañeros de trabajo. Es lo que vamos a hacer. Ok, blea, 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 muy bien. Este, entonces tenemos que tener otro breakthrough, diantres. Otro, otro gran avance. Necesitamos otro gran avance. Necesitamos, uh, esto sí lo puedo hacer. Tengo que hablar con la computadora. ¿Por qué? Está muy tensa. Tienes que estar bromeando. Está muy tensa para tratar de tener ideas con la computadora. Ok, Christy, Christy. ¿Me podrías ayudar con, con, con un, qué quiero? Un metal. Necesito un metal, por favor y gracias. Ayúdame, ayúdame, por favor y gracias. Necesito tener un buen día en el trabajo porque ayer tuve una cita pésima, pésima, pésima. Por favor, ¿me das un metal, por favor y gracias, por favor y gracias? Muy bien, ok, deja de hacer eso. Muy bien. Y necesitamos una computadora. ¿Quién? Todos están usando computadoras, por Dios. Capaz que están en el Facebook. ¿Dónde hay más computadoras? Necesito más computadoras. ¿No hay más computadoras por aquí? ¿De veras? ¿De veras? Computadora, computadora. Vamos a la computadora. More Choices Web. ¿Dónde está? Browse Web. Genial. Es mi computadora, ni se te ocurra, Christy. Christy, te veo. Gracias, Christy. Gracias. Ok, me toca a mí usar la computadora. Todo el mundo ha estado acaparando todas las computadoras. Así que ahora es mi turno. Me toca a mí. Ok, gracias. Muy bien. Creo que es la última tarea que tenemos que hacer para poder conseguir todo, ¿verdad? Genial. Ok. Muy bien. Entonces, deja de hacer eso. Y vamos a comer, porque si no te vas a volver loca. ¿Dónde hay una de comida? Creo que hay otra de comida por acá, ¿verdad? Sí, mira. A ver, vamos a comer por acá. Buy snack. No. Este. Este es para los vegetarianos. Ándale. Córrele, mujer. A comer. Y después vas a ir al baño. Ándale. Come muy bien. Qué rico, delicioso. ¿Te lo comiste? No te lo comiste. No te lo comiste, Alicia. Botones. ¿Te lo comiste o no te lo comiste? ¿O no lo dejaste? ¿Se lo comió o no se lo comió? No me di cuenta. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Ok, Alicia, ¿sabes qué? Necesitamos ir por piedritas. Necesitamos ir por piedritas. Piedritas. Ve por las piedritas. Ajá. Yo sé que tienes que ir al baño, pero ¿por qué no nos esperamos mejor? Ya que estés en tu casa y haces en el baño de tu casa, porque capaz que aquí, si usas el baño del trabajo, te vas a poner de que, ay, no, no me gustó el baño, está cochino. Ya saben cómo es Alicia de Roñiz. Entonces, mejor de una vez nos esperamos y nos ponemos ahorita a recolectar las piedritas. Yo sé que tienes sueño y estás cansada, pero por favor, Alicia está demasiado incómoda para hacer esto. Bueno. Bueno, pues ya nomás te quedan nueve minutos, así que pues vamos a esperar a que se termine tu día laboral. ¡Eh, mira! ¡Genial! Me promovieron a Inventor Aprendiz. Ah, me dieron 192, nuevas ropas y Journey to the Stars. Creo que es un póster o algo así. Ok, bueno, pues, no pudimos recolectar piedritas el día de hoy en el trabajo, lamentablemente, porque la pequeña Alicia estaba demasiado incómoda. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar una siesta. ¿Quieres tomar una siesta? ¿Quieres tomar una siesta? ¿Eso te va a servir? ¿Quieres tomar una siesta? Porque tenemos que hacer choros de cosas. Ve a dormir. Ve a dormirte un ratillo y después vamos al baño, vamos a comer, mandamos las cosas. Cristi, muchas gracias. Ah, no puedo ir a celebrar. Lo siento mucho, no puedo celebrar. O sea, estoy así de que no, me voy a caer en el piso del sueño. Así que no puedo. Quiero ir, Cristi, porque me caes bien, me caes bien. Eres una de esas buenas compañeras de trabajo, así que me caes bien. Pero no puedo ir a celebrar porque no. O sea, anda bien mal la pobre Alicia Botones. Ok. Este está yendo al baño. ¿Por qué no vas a comer algo rápidamente? Un quick meal. Este, have a quick meal. ¿No puedo un quick meal? Ah, mira, vamos a comernos una ensalada. Grab a serving y después te vas a dormir. Vale, vale. Ok. Fresas, vamos a venderlas. Y me dieron este en el trabajo. Ah, no es cierto. Esto es lo que me dieron en el trabajo. Es la foto que tomé en el episodio anterior, en la cena. Uy, ok. ¿Qué tal si la ponemos por acá? Mira, a ver. A ver qué tal nos quedó la... ¡Ah! Mira nomás, Alicia Botones. Alicia Botones. Tú muy bien. Lo puedo mover un poquito más así. Ahí está. Es todo lo que quería. Gracias. Mira qué bonito se ve, Alicia. Tú muy bien. Deberías de ser fotógrafa profesional. Son las 8 de la noche. Quería jugarle una bromita a Jay Huntington, pero se me hace que nos tenemos que enfocar el día de hoy. Bueno, la noche del día de hoy en Alicia, porque anda bien mal, Gremlins. Entonces, se me hace que mañana, ya que regresemos del trabajo, vamos a invitar a Jay Huntington que venga a la casa, ¿verdad? Se me hace que es una muy buena idea. Ok. Mujer, mujer, termínate tu serial, porque tienes que mandar estas cositas al GeoCouncil, ¿ok? Vamos a mandarlo al GeoCouncil. También mandamos este, mandamos este, mandamos este, este otro, este otro, este por acá, y este por acá. Perfecto, muy bien. Ahí está. Entonces, todo se está mandando automáticamente. Genial. Ok. No sé cuántos días se vaya a tardar, este, pero espero que me los, que me los manden luego, luego, para ir colocándolos en nuestra colección aquí, nuestro display de elementos. Mira, Alicia, antes de que te vayas a dormir, ¿puedes ir a recolectar estos, por favor? Y gracias. Muchas gracias. Este, ¿qué más podemos recolectar antes de irnos a dormir? Hay algo más por acá, hay algo más por acá. A ver, aunque anda bien, se anda quedando dormida, gremlins. Es que vi este otro pedrita. Ok, vamos, vamos a dormir, vamos a dormir, y después, en la mañana, vamos a recolectar las pedritas. A ver, vete a dormir, ándale. Ay, Alicia, 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 te acabo de decir que vayas a dormir. Lo siento mucho, Alicia, lo siento mucho, ándale. Vamos a adelantar el tiempo para que te vayas a dormir, y en la mañana, espero que te despiertes temprano, porque tenemos que ir a recolectar las piedritas. Oh, 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 estaba tomando café, y de repente me voy dando cuenta que Vlad, el vampiro, el vampiro maestro, el jefe, el mero mero, de los vampiringis, nos acaba de mandar un mensaje de texto. Hola, nada más quería darte una bienvenida a la comunidad, y vaya, vaya, qué hermoso cuello tienes ahí. ¿De veras, Vlad? ¿De veras? ¿De veras? Gremlins. 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 Ok, ok, tenemos que, tenemos que cerrar la puerta a, a todos, pero no para Alicia. Ok, ok, está bien, está bien, creo que podemos sobrevivir, tenemos una, una puerta en la parte de atrás, no, ok, ok. Vlad, ni se te ocurra, Vlad, ni se te ocurra, ni se te ocurra, Vlad, Vladimir, yo sé que tu nombre no es Vladimir, pero te voy a decir Vladimir, ni se te ocurra, por favor, no hay gracias, por favor, no hay gracias, Alicia realmente necesita tener una buena noche, no sabes todo lo que has sufrido, con, con Jay Huntington, y con el estrés de su trabajo, así que por favor, no la despiertes, no la ataques, gracias, ok Alicia, muy bien, ya te levantaste, vamos rápidamente, a tomar una ducha, una ducha, una ducha, una ducha pensativa, ¿dónde está? The full shower, ok, una ducha para pensar sobre nuestro trabajo, nuestras aspiraciones en la vida, y las cosas que tenemos que hacer para salir adelante, ok, vamos a hacer eso rápidamente, después vamos a desayunar, ensalada, porque creo que todavía nos queda chorros de ensalada, open, abre el refri, comete una ensalada, y después vamos a recolectar las piedritas, porque tenemos que llamar al Geocouncil nuevamente, este, y, mandarlas para que nos manden los elementos, porque es algo que necesitamos completar para el reto, a ver, hay más piedritas por acá, ah, oh, ah, no, esos son honguitos, no, gracias, no necesito los honguitos, gracias, nuevamente no voy a alcanzar a recolectar las piedritas, Alicia, se está tardando mucho en desayunar, ay, Alicia, supongo que tenemos que ir, supongo que tenemos que ir al trabajo nuevamente, Alicia, Alicia, me estás quedando muy mal, Alicia, me estás quedando muy mal, ok, este, se me hace que voy a tratar de terminar el trabajo rápidamente, y después nos vamos a lanzar a recolectar las piedritas, vale, vale, ok, ya terminé todas las tareas que tenía que hacer, así que ahora vamos a recolectar las piedritas, Sandra, Alicia, tenemos que recolectar todas las piedritas, y mientras estaba haciendo algo en el trabajo, no sé qué pasó, pero, pero conseguí un elemento, creo que la pusieron a analizar un metal o un cristal, y me dieron un elemento, entonces ya tenemos nuestro primer elemento, gremlins, y se llama celium, celium, entonces ahorita llegando a la casa, lo colocamos en el display de elementos, para ver cómo se ve, este, y después vamos a ver si el Geocouncil nos mandó los otros elementos que les mandamos el día anterior, a ver, vamos a ver si hay más piedritas por acá, ay, mira más piedritas por acá, luego, luego Alicia, luego, luego, las piedritas, agarra todas las piedritas que puedas, vámonos, todas las piedritas Alicia, ay, ok, no puedo agarrar todas las piedritas, ahora sí me dejas, genial, ok, vamos a, a vender esto, y ahora conseguimos un zafiro, uy, que nice, que nice, no acabamos las piedritas, no acabamos de recolectar todas las piedritas, Gremlin, se nos acabó el tiempo, ah, ok, bueno, conseguimos un par de piedritas, un par de piedritas, este, y ahorita las vamos a mandar al Geocouncil, para ver qué más conseguimos, vamos a ver si nos llegó algo en el correo, no sé qué días te llegue el correo, por cierto, no sé qué días, no sé cómo funciona, a ver, uh, uh, tenemos correo, tenemos correo, muy bien, vamos a vender este por acá, ándale, véndelo, véndelo, a ver qué conseguimos, a ver qué conseguimos, más elementos, uh, pino más, pino más, ok, muy bien, a ver, vamos a pausarlo, y vamos a arrastrar los elementos, y los ponemos aquí, órales, mira nomás, ese parece un queso, dude, ese es un queso, literal, es un queso, Sims, qué está pasando, por qué, cómo se llamaba ese, cómo se llama Ocenite, Ocenite, es un vil pedazo de queso, o de pie, no sé, se ve bien raro, ok, vamos a dejar más elementos por aquí, ve todos los que tenemos, dude, dude, esto está genial, esto está genial, y conseguí dos de estos, entonces, ya lo tengo, ya lo tengo, ok, este, entonces, supongo que este lo podemos vender, ya que ya lo tenemos, y vamos a mandar, este también lo vamos a vender, uh, 100, genial, ok, vamos a mandar este al Geo Council, este al Geo Council, este también, no, 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 lo quería mandar, perdón, mandarlo, estoy agarrando la otra opción que no es, ok, um, mandarlo, mandarlo, y mandarlo, perfecto, ok, Elisa Panqueques, um, no, gracias, no me caes bien, no me caes bien, Elisa, nunca me has caído bien, Vlad, ok, no es Vlad, ok, necesito que vayas a agarrar estas piedritas, y después necesitamos que comas, porque tenemos que invitar a Jay Huntington, a ver, vamos a abrir el refri, agarrar una ensalada, y terminando de comer, vamos a invitar a Jay Huntington, ¿verdad? vamos a invitarlo a que venga a la casa, ¿verdad? Y vamos a jugarle un par de bromillas, a ver qué le parece, a ver qué le parece a ese señor que nos está utilizando por nuestro dinero, a ver, vamos de una vez, vamos invitando a este señor, invite to hang out, ándale, invítalo a que venga a la casa, señor Jay Huntington, ¿quiere venir a la casa, señor Jay Huntington? Ay, es que la otra noche me la pasé genial contigo, y me gustaría verte de nuevo, porque así como tú me dijiste anteriormente, no te puedo sacar de mi cabeza, lo mismo digo yo, no te puedo sacar de mi cabeza, no, y ¿sabes por qué no? Después de todo lo que hiciste, Jay Huntington, no te puedo olvidar, no, no, nos vamos a vengar, querido, nos vamos a vengar, ok, estamos a invitarlo, ah, voy a tener que abrir la puerta, diantres, pásale compadre, usted está en su casa, call over, ándele, pásale compadre, pásale, acá estoy en la cocina, estoy comiendo, ándale, entra, entra, que entres, es solamente una broma, dude, es solamente una broma, también tenemos que, vamos a asustarlo, vamos a asustarlo, Jay, hay algo detrás de ti, Jay, ¿qué está pasando, Jay? Hay algo detrás de ti, mira por allá, buh, ja, 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 no, no te enojes, es una broma, dude, es una broma, es una broma, así como tú bromeaste conmigo la noche anterior, ja, more choices, mischief, ok, vamos a, ah, dale, dale malas noticias, malas y falsas noticias, oh no, se murió tu hermana, ¿qué? ¿no? ¿estás bromeando? Sí, no tienes una hermana, ja, 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 ah, ok, y luego, ah, mira, tengo, tengo que hacer cuántas, me faltan tres, ok, tengo que hacer 10 interacciones de travesura, a ver, travesura, invítalo a una fiesta falsa, sí, va a haber una fiesta, va a ser genial, mira, estoy hablando de fiesta, van a haber globos y va a ser genial, te esperamos mañana a las 2 de la mañana, eh, no nos faltes, no nos, no nos falles, no nos falles, no faltes, ok, ah, necesito dos más, necesito dos más, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas tú? ¿cómo, Juan, por su casa? ¿quién te dio permiso de usar mi computadora y ponerte a jugar videojuegos? no, 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 señor, no, no, dale confianza falsa, dale confianza falsa, confianza falsa, sí, tú eres un gran hombre, todo mundo te adora y te ama, sí, eres tan genial, sí, ¿por qué no, por qué no, este, vas a correr desnudillo por ahí? ¿qué no le puedo, es una de las cosas que puedo hacer, ¿no? ¿le puedo decir que se vaya a correr desnudillo? ¿dónde está? ah, ¿acaso todavía no la puedo hacer? todavía no la puedo hacer, diantres, ok, ah, vamos a empezar un rumor, supongo, vamos a empezar un rumor, y con eso terminamos nuestras 10 interacciones de travesura, genial, ok, tenemos que hacer que dos sims nos odien, o más bien, que no les caigamos bien, entonces, ¿será Jay Huntington uno de esos dos sims? ¿será Jay Huntington uno de esos dos sims? yo creo que sí, gremlins, yo creo que sí, ahora lo que vamos a hacer Jay Huntington es que vamos a ser malos contigo, te vamos a insultar, así es, tu mamá es una lama, tu mamá es una lama, eres un patán, eres un patán que utiliza a las mujeres por su dinero, grítale, 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 Jay Huntington, Jay Huntington, eres un horrible pedazo de ser humano, ni siquiera deberías de ser llamado ser humano, no, grítale, grítale, ah, no, no, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿vas a ver la tele? ¿vas a ver la tele? no, no, ¿y sabes qué? aquí te quedas, compadre, aquí te quedas, vamos a cerrar la puerta, así es, así es, ¿tú crees? ¿tú crees? ¿tú crees que puedes ser un patán con Alicia y después salirte con la tuya? Oh, no, no, Jay, oh, no, no, ¿quién dice que vas a ver la tele, dude? ¿quién dice? Apologize, no voy a pedir disculpas, no voy a pedir disculpas, dile que se ve feo en ese, en ese traje, ¿qué son esos zapatos? ¿qué son esos zapatos, eh? Se te ven horribles, se te ven horribles, ay, ¿cómo te vas a ir? Dime, ¿cómo le vas a hacer? ¿a dónde vas? Si la puerta está cerrada, ¿a dónde vas? ¿cómo le vas a hacer? Ajá, ajá, ¿es lo que te pasa, Jay Huntington? Jeer, sí, muy bien, more choices, mean, oh, podemos pelear, oh, tu mamá es una lama, tu mamá es una lama, um, mean, um, um, podemos pelear, ¿creen que podamos ganar? No sé si podamos ganar, eh, vamos a pelear, yo creo que Alicia puede, vamos Alicia, confío en ti Alicia, pelea, 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 oh, 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 creo que Alicia va a, oh, oh, Alicia está ganando, creo que Alicia está ganando, creo que Alicia está ganando, no sé, no sé, ¿quién está ganando? Alicia está ganando, creo que Alicia está ganando, damas y caballeros, damas y caballeros, creo que Alicia va a ganar, ay, no, Jay Huntington ganó, eh, nos odiamos, genial, ok, ahora sí ya te puedo decir, adiós hasta nunca, unlock, ándale, bye, que te vaya muy bien, nos vemos nunca, nos vemos nunca, mi arch nemesis, eres mi arch nemesis, Jay Huntington, adiós Jay Huntington, adiós, adiós he dicho, adiós, oh, qué, ah, ah, se supone que esto es una demostración de, de machismo, de, mira soy bien macho, hago ejercicio después de haber ganado la pelea, no, no entiendo, no entiendo qué está pasando, qué acaba de pasar, qué acaba de pasar, Jay, Jay, ¿sabes qué? entonces no te vas, y aquí no te vas, y aquí no te vas, así es lo que, así es como vas a actuar, así es como vas a actuar, cierre la puerta, todos, para todos menos para Alicia, Jay, va, va otra vez la pelea, otra vez va la pelea, Jay, ven para acá Jay, no, esa es mi computadora, te quitas de mi computadora, en este preciso momento Jay, en este preciso momento, pelea, 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 vamos Alicia, vamos Alicia, confío en ti Alicia, yo sé, yo sé que puedes triunfar Alicia, yo sé que puedes triunfar, waterless, ve cómo la empujó dude, ve cómo la empujó, no, volvimos a, nos volvió a ganar dude, volvimos a perder, ok, ok, ¿sabes qué? ¿sabes qué? vamos a, vamos a, vamos a, le puedo aventar una, una, le quiero aventar un trago, ¿dónde está para aventarle un trago? more choices, declarar enemigo, dude, sí, declara que es tu enemigo, declarale que es tu enemigo, wow, Alicia, wow, 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 que bella, que bella cara Alicia, está para foto, está para foto, damas y caballeros, está para foto, a ver Alicia, ok, Jay, necesito que te muevas un poquito de ahí, Jay, no me dejas tomar una foto, digo tú, Jay, Jay, de veras Jay, de veras Jay, estás, estás, siempre estás, oh my God, Jay, no me dejas tomar foto, Jay, oh my God, Alicia, bueno, ahí está, mira, foto, ting, ting, ok, bueno, ahí está, ay, 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 nombre Alicia, tus caras, qué bellas caras, ok, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, ah, sí, vas a ser nuestro enemigo, vamos a declarar que eres nuestro enemigo, eres nuestro enemigo, tú, eres nuestro enemigo, Jay, no nos caes bien, Jay, nunca más te quiero ver en mi vida, Jay, eres la peor persona del mundo, Jay, eres la peor persona, yo tenía tantas esperanzas en ti, Jay, tantas esperanzas, ahora somos enemigos, chan, chan, ok, ya te puedo decir, ahora sí, ya te puedo decir, ya te puedo decir, tengo que levantarme temprano mañana en la mañana, yo sí tengo un trabajo, no como tú, ok, gracias, bye y gracias, ya te puedes largar de mi casa, con permiso y bye, adiós, 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 oh, ya le puedo aventar el trago, dude, le puedo aventar el trago, le puedo aventar el trago, avientale el trago, Alicia, avientale el trago, Alicia, Alicia, ¿qué está pasando? Alicia, avientale el trago, toma, tienes que estar bromeando, bueno, eso no salió como lo esperaba, ok, Jay, ya te puedo decir, bye, bye, que te vaya muy bien, hasta luego, ¿sabes dónde está la puerta? tú te vas solito, ok, gracias, yo tengo que ir a dormir, bye, nos vemos nunca, bye, pero bueno, gremlins, se me hace que eso va a ser, todo por el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado, si les gustó, no se les olvide de dejarle un like, y nos vemos en el próximo episodio de Sims 4, reto Not So Berry, que tengan un excelentísimo día, los quiero muchísimo, bye, bye, do Aha, no se les vaya przyjails, 등 ho, lacka, Gracias por ver el video.